¿Qué es este ambiente tan melancólico y apagado? Acabamos de llegar a los mil suscriptores ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Finalmente lo logramos! ¡Mil suscriptores! Fue un camino largo y arduo Pero al fin estamos aquí Debido a este logro, no les hablaré como Nexau Sino como la persona detrás de este personaje Y es que, sinceramente, gracias a todos A los que ven los videos A los que dan like A los que se suscriben Y, claro, a los que siempre comentan A los que siempre están ahí Ustedes saben quiénes son Siempre los veo Siempre estoy al pendiente Aunque no siempre hable Sí, sé que no soy muy comunicativo Pero en verdad Los aprecio como no pueden imaginarlo Ahora que llegamos a esta meta No me queda nada más Que empezar a trabajar en nuevos proyectos Nuevos videos Nuevos audiovisuales Que estoy seguro que les van a encantar Y así mismo Se vienen grandes cosas Manténganse al pendiente Todos ustedes Espero seguir aumentando La calidad de mi contenido Y... Bueno, no soy bueno con las palabras Pero... Gracias Simplemente Gracias Así que ya saben Sin más por el momento Nos veremos en otro tiempo ¡Suscríbete al canal!